9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado. Lima es la segunda ciudad con la peor calidad de aire en América Latina. ¿No estamos cansados de tener que soportar el smoke? Me llamo Daniela Martuchelli, soy de cuarta secundaria del Colegio Trener y mi proyecto se llama No al No. Consiste en un filtro en el tubo de escape de los autos, ya que los vehículos son los principales responsables de la contaminación atmosférica. Estaría hecho de dióxido de titanio y, junto a los rayos ultravioleta, lograría que los contaminantes óxidos de nitrógeno y ozono se volvieran en elementos no daninos para el ambiente, es decir, en nitrógeno, oxígeno y ácido nítrico. Se podría adaptar a cualquier tamaño de tubo de escape y funcionaría tanto en autos con gasolina como con diésel. Reduciría los problemas respiratorios, el ozono terrestre, los gases invernaderos y la lluvia ácida. Si quieres un cambio, apóyame y bienvenido al futuro.